Hola que tal mis amigos y seguidores de Arquifarándula, les comento que la cantante colombiana Karol G está viviendo uno de sus grandes momentos, el 2023 ha estado lleno de muchos sueños cumplidos, metas logradas y un nuevo amor que termina de completar la felicidad que está gozando, atrás quedaron los sufrimientos y los grandes sacrificios y detrás de todos ellos siempre estado su padre quien jamás dejó de creer en su talento, la bichota recientemente cantó junto a Alicia Case una de sus ídolos pues desde los 13 años cantaba sus temas, lo mismo pasó con su paisana Shakira, antes de aceptar hacer una estupenda colaboración la intérprete de Miami tuvo la osadía de decirle que no a la barranquillera cuando le invitó el año pasado a cantar junto a ella, esto se debió a que Karol no sentía la canción que él le había ofrecido Shakira pero todo cambió para TQG que resultó ser todo un éxito, además está gozando de las mieles que él está dando el álbum mañana será bonito, escrito con el corazón luego de su ruptura con Anuel con quien duró casi 3 años de noviazgo, para él es un secreto que Karol se dio una nueva oportunidad en el amor pues su corazón ya sanó, ahora la artista urbana es vinculada sentimentalmente con el cantante colombiano Faith cuyo verdadero nombre es Salomón Villaba Hoyos, aunque ninguno de los dos ha salido a confirmar la relación se han lanzado indirectas entre ellos y también han compartido muy sensual en tarima, como cuando ella le dedicó una de sus canciones durante una presentación, a esto se le suma la ofensiva que inició el ex de Karol Anuel, luego de separarse de su esposa y tener una hija con ella, el reggaetonero fue de nuevo en busca de su bebecita, al principio se trató de solo referencias en sus vídeos pero luego se quitó la careta para atacar directamente al colombiano, sin embargo Faith solo le dejó claro al baricua que ya no es bebecita ahora es moro, este domingo 28 de mayo el compositor caribeño escribió en su cuenta de instagram yo la llevo al cielo amor, una publicación que le gustó a 1.7 millones de personas, sin embargo lo que sorprende es que esto le encantó al papá de Karol G Guillermo Giray, a él no solo le gustó este mensaje sino también otras tantas publicaciones de Faith, todo parece indicar que al papá de Karol G Guillermo si le cae muy bien este yerno teniendo la venia del papá pues la relación es todo lo que Karol G busca ahora, la cantante de 32 años ahora se dedica a cosechar lo que con tanto sacrificio y dolor logró.